Me despierto en la mañana y me pongo a analizar En todo aquello que me quiere estancar Esclavo, esclavo, me dice la rutina Levantarme todos los días para cumplir un horario Eso no me hace feliz Yo sigo mi camino, lucharé por lo que quiero Me aperro a los míos, también a la esperanza La fuerza y voluntad que me lleva a crecer Y nunca desvallecer Momento de depresión hasta partir el corazón Sentimientos encontrados, viajes improvisados Y después de todo esto me ofrecieron vivir en el exterior Pero me senté a analizar Rascacielos gigantescos, muchos reconocimientos Y con el pasar del tiempo todo eso queda atrás A mi lo mismo me da Todo tiene su comienzo y todo tiene su final Todo tiene su final Despierta, trae tu sueño profundo Alerta, que la vida se te va Despierta, explora el nuevo mundo Alerta, la vida se te va Despierta, de tu sueño profundo Alerta, que la vida se te va Despierta, explora el nuevo mundo Alerta, la vida se te va Esta tecnología con su avance cada día Quemando las neuronas y dejándola vacía ¿A dónde llegaremos si no pongo un stop? Humanos retardados, eso no lo quiero yo Lente consciente, pensando coherente Quita la venda, de tu mente muerta Busca progresar y no te eches para atrás Será complicado estar persiguiendo ya tu sueño Pero no voy para atrás, no me quedo en el suelo Me levanto y corro para que el miedo ya no me alcance Y avanzar hasta que pueda encontrar ya mi balance Sé que has pasado por caminos dolorosos Y que mucha gente que has amado te han abandonado No dejes que las cuestiones de tu pasado borren la sonrisa Que en el presente tú has marcado Que en el presente tú has marcado Despierta, de tu sueño profundo Alerta, que la vida se te va Despierta, explora el nuevo mundo Alerta, la vida se te va Despierta, de tu sueño profundo Alerta, que la vida se te va Despierta, explora el nuevo mundo Alerta, la vida se te va Levanta la mirada, no dejes que tus proyectos se vayan para el vicio Y que se apague tu dialecto Bota para la shera lo que no te beneficia Déjate llevar por el viento y su caricia Tienes la fuerza y te falta la fe La dejaste botada aquel día que te encontré Andas en tu casa donde nadie ve Que lloras amargamente escuchando un caser Que te habla y te recuerda que tienes que estar alerta Que por donde camines alguien te abrirá la puerta Levántate, cámbiate, deja estar llorando Que mientras tú te amargas el mundo sigue girando Háblame, dime que tú puedes salir por la puerta Y enfrentar, enfrentar a todo el mundo Háblame, dime que no te dejarás Y que te pondrás alerta, alerta, alerta Despierta, de tu sueño profundo Alerta, que la vida se te va Despierta, explora el nuevo mundo Alerta, la vida se te va Despierta, de tu sueño profundo Alerta, que la vida se te va Despierta, explora el nuevo mundo Alerta, la vida se te va Diferencia al Rec Diferencia al Rec Diferencia al Rec Diferencia al Rec Diferencia al Rec